2020 i i i i i i i Hasta tu lado Puede ser Tú y él eran Cártir su padre Puede ser tu padre Como tú Vole un santo y él Tampoco a poder Buscarlo de equilibrio Uno de sus ángeles Amar la soledad Y me quiere huir Antes que todos desvierten De los dulces sueños Puede ser Un escorpión Intredecible Apasionado Es amante El escorpión Es un escorpión Oh, oh, oh 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 Muchas gracias Chicos Gracias